Bueno, ya lo veníamos comentando, queridos amigos, el frente amplio, los octubristas, así eso, los octubristas duros, cada día pierden más peso en este gobierno. Este gobierno ya entregó la oreja, como se decía comúnmente. Este gobierno ya renunció absolutamente a su programa político. Recordarán ustedes que habíamos comentado en un programa anterior que Ana Lía Uriarte se encontraba fuera de servicio, fuera de carrera. Algunos decían que estaba enferma y en la versión oficial y otros decían simplemente que Ana Lía Uriarte había sido cortada porque había fracasado en la tramitación de la reforma tributaria, en que fuera aprobada la reforma tributaria y que eso finalmente Gabriel Boric y su entorno más cercano, su grupo duro, no lo habría aceptado. Bueno, a raíz de esto, Ana Lía Uriarte ya hace como un mes que está perdida de las canchas, podríamos decir, y estaba siendo subrogada. Ahora, a raíz de esto se estaba diciendo, bueno, ¿quién va a reemplazar finalmente a Ana Lía Uriarte? Bueno, y apareció el reemplazo. Nada menos que Álvaro Elizalde. Es decir, una persona que, como todos ustedes saben, es senador de la República, ocupará el puesto de Ana Lía Uriarte como ministro secretario general de la presidencia. Cuando hablamos de Álvaro Elizalde, muchos nos recordamos las palabras de la doctora Cordero cuando dice el narco. O sea, ahora ahí yo no sé, no tengo los antecedentes, pero ella así lo trata. Así que hay que preocuparse. Bueno, pero finalmente con esto el socialismo democrático desplaza totalmente a la ultra, ultra izquierda representada, podríamos decir, por el Partido Comunista, por el Frente Amplio. El gobierno de Gabriel Boric está dando cada día un giro más notorio. Tenemos que estar como ministra del Interior, Carolina Toa. No hay nadie comunista ni del Frente Amplio. Ahora tenemos como ministro secretario general de la presidencia, Álvaro Elizalde, socialista. Entonces, finalmente el gobierno de Gabriel Boric da un giro absoluto y renuncia a sus planteamientos originales. Se aleja por lo que estamos viendo de apruebo, dignidad, del Frente Amplio, del octubrismo. Cada día más, Boric, al parecer, quiere salvar su pellejo.